5 abonos caseros que te ayudarán a tener un jardín o huerta frondoso. El número 1 es mucho más frutos y flores, libres de plagas e insectos. Si tu planta no está creciendo, está estancada o se está poniendo amarilla, hoy regaremos nuestras plantas con un suero que prepararemos de aspirina. Para ello tengo aquí dos aspirinas. Estas las puedes conseguir en la farmacia, los colmados y las bodegas. Las vamos a poner en un recipiente y con la ayuda de una cuchara. Trituraremos bien. Agregaremos la aspirina triturada en esta jarra con un litro de agua y moveré muy bien. Luego dejaré que se concentre por algunos 15 minutos. Utilizar aspirina en nuestras plantas nos va a ayudar como un protector y potenciador de crecimiento. Este elemento tiene un pH neutro, así que no vamos a tener miedo de que vaya a acidificar la tierra. Además, reduce la formación de microorganismos. Aporta alimento a nuestras plantas en forma de carbohidratos. Vamos a aplicarla de la siguiente manera en nuestras plantas, como un riego. Esto preferiblemente lo vamos a hacer cada 10 días y sobre todo en horas del atardecer, luego de caer el sol. Aunque esto no es peligroso para las plantas, pero siempre debemos ser cuidadosos con la hora. Tampoco exagerar con la cantidad de los ingredientes. Esta es una solución que podemos agregar a todas las plantas, ya que no es abrasivo para ninguna de ellas. Esta es una de las mejores formas para proteger las plantas de algunos microorganismos y hongos que le afectan. El número 2. Revive tus plantas. Salva y cura las hojas amarillas o marchitas con este preparado orgánico casero. Un fertilizante natural que curará esos problemas de tus plantas. Tanto las hojas amarillentas, las hojas marchitas o secas y diferentes enfermedades de las plantas en el huerto o jardín. Para ello, elijo un recipiente y echo un litro de agua de lluvia. Aquí tengo azúcar moreno o azúcar de caña. Vamos a añadir 5 cucharadas de azúcar y movemos bien para que se disuelva por completo. ¿Sabías que el azúcar en las plantas también aleja las plagas y hongos? Evita que se acerquen y mueran. También que estimula el crecimiento de las plantas. Intensifica los colores de las hojas y pétalos. Protege de los cambios bruscos de temperatura. Usted tiene en su mano un excelente abono. Vamos a echar 3 cucharadas de canela molida y removemos muy bien. La función de la canela es fortalecer las raíces. Las hace resistentes a las enfermedades y sobre todo estimula que genere la planta nuevas raíces. Evita que aparezcan hongos, repele plagas. Evita que aparezcan hormigas, pulgones y otra serie de insectos. Así que esta combinación con el azúcar le viene muy bien. Y tus plantas te lo agradecerán. Este último ingrediente que tengo por aquí, la pimienta negra, mejora la calidad de la tierra, facilita la aireación, ayuda a que las plantas absorban los nutrientes con facilidad y aparte de eso elimina y repele casi todas las plagas que afectan las plantas. Agregamos una cucharada sopera a nuestro preparado y movemos bien. Y listo. Se puede colar, si prefieres con un colador de papel, para quitar todos los fragmentos de pimienta, azúcar y canela, porque solo utilizaremos el líquido. Así que ahí está. Después de colarlo, quedará así. Para usarlo, mezcla partes iguales con agua. Utilizándolo así, diluido, no supondrá ningún tipo de problemas para nuestras plantas. Lo pondrás en una botella con atomizador. Solo aplícalo a todas las plantas, especialmente aquellos con plagas. Se aplicará por la mañana o al final de la tarde, cuando haya caído el sol, en las hojas y las raíces. No se aplique con luz solar intensa. Puedes aplicarlo en toda la planta. Lo puedes aplicar una vez cada siete días a todas tus plantas. Debes aplicarlo en el frente de la hoja, pero también en la parte posterior. A muchas plagas les encanta meterse detrás de las hojas y no te das cuenta que están ahí. Así que aplique siempre en la parte de atrás. Número 3 para hacer tus plantas florecer. Entierra clavos oxidados o monedas en tus plantas y las harás florecer como nunca. Es impresionante. Cuando descubra para qué sirve colocarle clavos a tus plantas, querrás compartir el video con todos tus conocidos. Si tus plantas están marchitadas o en malas condiciones, esta es una forma muy sencilla de aportarle minerales y nutrientes. Los clavos oxidados podrían ser la solución para algunos problemas de tus plantas por su alto contenido en hierro. La deficiencia de hierro en las plantas puede causar hojas amarillas pálidas y débiles, también crecimiento deficiente y plantas estresadas con hojas caídas. Pero puedes solucionarlo usando abono con hierro. Y esto es el clavo oxidado. Para ello, elijo este recipiente. Comienzo a introducir una buena cantidad de clavos oxidados en él. Ahora agregaré la cantidad de un litro de agua. Agito para que se mezcle muy bien. Y guardaré este recipiente con clavos y agua durante seis días. El agua se volverá marrón por el óxido. Luego utiliza esta agua para regar tus plantas como lo harías normalmente. Y la otra forma de utilizarlo es enterrar los clavos en la maceta de las plantas. Si estás cultivando plantas en maceta, puedes colocar de cinco a diez clavos oxidados alrededor de la maceta, con la parte oxidada del clavo insertada hacia la tierra. A medida que riega tus plantas o caiga la lluvia, se disolverá el hierro del clavo oxidado en la tierra. Y eso ayudará a fertilizar y a que las plantas crezcan más rápido, produzcan más frutos y se vean más hermosas. Número cuatro es maravilloso. Entierra lentejas crudas en tus plantas y mira lo que pasa. Abono orgánico y fertilizante natural. Recuerda que esta legumbre es un superalimento que contiene altísimas cantidades de nutrientes, que mejora no solo la tierra de nuestra maceta, también las plantas. Hará que las plantas produzcan más frutos, más floración. Las lentejas contienen altas cantidades de magnesio y potasio, además de hierro. Y con ello vamos a mejorar la salud de nuestras plantas. Además crecerán muchísimo más verdes. Elegimos la cantidad de una taza de lentejas y la vaciamos en el vaso de la licuadora. Trituramos hasta que sea un polvo. Las lentejas tienen altas cantidades de vitamina C, vitamina B6, vitamina B. Todo esto contribuye a los microorganismos que viven en la tierra para mejorar el suelo. Además son altas en fibra, que eso ayudará a la hora de aplicarlo en la tierra, ya que es materia orgánica. También contiene fósforo que hace que la planta esté más vigorosa, nitrógeno, zinc, gran cantidad de ácido fólico y minerales. Retiramos de la licuadora. Lleno una botella plástica de un litro con agua. Le agrego una cucharada sopera de polvo de lentejas. Removemos bien. Entonces elegimos una cucharada de polvo de lentejas y lo agrego a la tierra directamente en la maceta para aportarle todos los nutrientes. Seguido a esto regamos con la mezcla que hicimos. Podemos mezclar bien con la tierra. Con ello estamos haciendo una tierra mucho más esponjosa, que retendrá más la humedad. Y que le estamos aportando nutrientes durante los próximos 6 meses. Esto es de liberación lenta. Cuando lo aplicamos así en polvo, es un abono de liberación lenta. Y entonces lo regaremos. Lo regaremos con la mezcla que hice de agua y lentejas en polvo. Y aquí sería un abono de liberación rápida. Este abono casero lo puedes echar una vez por semana durante los meses de primavera y verano. Y una vez cada dos semanas durante los meses de otoño e invierno. El número 5 es útil para plantas que casi están secas. Resucita o cura las plantas enfermas secas con este abono casero. Si está a punto de marchitarse, muy floja, haga esto y le devolverás la vida. La energía la vamos a obtener del almidón. Vamos a echar un vasito entero de 250 mililitros hasta arriba de arroz en este recipiente. Con ese mismo vaso le echas dos vasos de agua. Y lo lavas moviéndolo con las manos muy bien. Aquí puedes notar cómo va soltando todo el almidón. Te tomas tu tiempo lavándolo, mínimo un minuto, para que termine de soltar todo el polvo blanco. Pues es ahí donde queremos todo el almidón. El almidón es lo que más energía le da a las plantas. Sabemos que las plantas fabrican el almidón mediante el proceso de la fotosíntesis. Pero cuando estas empiezan a marchitarse, es porque no están haciendo correctamente ese proceso. Y la vamos a mejorar con el agua de arroz, que también es rica en hierro, fósforo, zinc, potasio y muchísimo calcio. La vamos a revivir aportándole muchísimo almidón de golpe. Y luego de que se normalice, deberás regular la dosis. Te diré cada cuánto tiempo debes aplicarlo. Separamos el arroz del agua, vertemos el agua de arroz en este recipiente que ya tiene 7 litros de agua y mezclamos bien. El próximo ingrediente es el café, que es rico en nitrógeno. Con el arroz conseguimos el almidón de la energía. Agregando café tenemos el potasio y el fósforo. También azufre, que ayuda muchísimo a las plantas y a que vuelvan a ese verdor. También tenemos calcio y magnesio que les va a ayudar. Si el recipiente tiene 7 litros de agua, como acabo de decir, entonces agregaremos 7 cucharaditas de café. Lo aplicamos en esas plantitas que están por marchitarse, para poder revivirlas. Es bueno que sepas que habrá algunas plantas que no podrán revivir, pero hay otras que reaccionarán de inmediato. Lo tienes que aplicar una vez cada dos semanas y notarás el cambio. Sigue echándolo constantemente, ya que al final, si no eres constante, la planta no podrá salir adelante. Así que, siguiendo estos consejos, podrás revivir esas plantitas que comenzaron a marchitarse. Me gustaría que me digas en los comentarios cuál de estos 5 abonos caseros te ha gustado más. Hoy te enseñaré cómo hacer 3 de los mejores abonos caseros gratis. Son mezclas que nos darán abonos y un repelente tan potente e ideal para que crezcan nuestras plantas como locas. Tanto las de interior como las de exterior, con flores y sin flores. Ayudarán a que tengan un verde muy intenso y unas floraciones muy abundantes que te quedarás sin palabras. Así que acompáñame hasta el final. Para el primero, vamos a utilizar los restos de café usado. Esos que quedan cuando hacemos nuestro café. Lo vamos a ir guardando y estos son ideales para nuestras plantas. Lo que haremos será agregar 5 cucharadas de café en este pedazo de botella plástica. Y luego añadimos un litro de agua. Lo movemos muy bien. Lo dejaremos reposar toda la noche. Esto ayuda a que se evapore el cloro que tiene el agua. Elegimos otra botella plástica cortada e introducimos las cáscaras de varias cebollas. Vertemos agua y también dejamos toda la noche. Al día siguiente colamos y vertemos en un tercer recipiente a partes iguales. Y aquí tenemos el abono concentrado que vamos a utilizar de forma diluida. Este líquido le aporta a nuestras plantas potasio, fósforo, magnesio, calcio, hierro y cobre. Lo aplicaremos diluido al 50%. Es decir, si tenemos un litro de abono, le agregamos un litro de agua y con ello regamos nuestras plantas. Vamos a ir añadiendo el abono hasta que nuestras plantas queden perfectamente regadas. Esto será cada 15 a 20 días en la época de crecimiento o floración o cada 30 y 40 días. Verás la diferencia en tu jardín. El siguiente abono casero transporta los nutrientes con la planta y favorece la fructificación y la floración. Si notas que las hojas se ponen amarillentas o rizadas, es porque hay una carencia de potasio. Y para ello es útil la flor de plátano, porque ésta aportará todo el potasio que necesitan nuestras plantas. Elegimos tanto esta corteza morada como las flores que vemos aquí. Picaremos la corteza morada en trozos pequeños. Llevaremos una olla a la estufa. Vertemos un litro de agua. Cuando llegue el punto de ebullición, agregamos la flor de plátano, tanto la picada como los capullos. Dejaremos hervir durante 7 minutos. Pasado el tiempo, retiramos del fuego y colamos el preparado. Estos restos de flor de plátano lo podemos echar a nuestra compostera. Aquí tenemos ya nuestro té preparado. Vamos a esperar a que se enfríe. A la hora de usarlo, lo vamos a diluir con agua en partes iguales. Y este preparado será el que echemos a nuestras plantas cuando tengan carencia de potasio. En época de floración, lo podemos utilizar una vez a la semana. Es muy bueno porque contiene un potencial de casi un 85% de proteínas yodadas que le hace un aumento de un 20 a un 30% en producción, tanto a las flores como a los frutos. Pero si el problema es que tus plantas están enfermas debido a las plagas, aplica esto y mira cómo se alejan los insectos. Es muy fácil. Vas a tardar alrededor de 3 minutos en hacerlo y te durará por más de un mes. Cortaremos una cebolla en trozos pequeños. Cuanto más pequeño esté, muchísimo mejor. Una vez hayamos picado la cebolla, elegimos 3 dientes de ajo y picamos en trozos pequeños. Estos ingredientes son inofensivos para el medio ambiente, pero además también lo son para nuestra salud. Llevaremos una olla a la estufa, vertemos un litro de agua, ponemos a calentar. Cuando llegue el punto de ebullición, agregamos nuestra cebolla y ajo picados. Dejamos hervir durante 6 minutos. Pasado este tiempo, retiramos del fuego y dejamos enfriar. Colamos, vertemos en un recipiente con pulverizador y rociamos las plantas con esta mezcla concentrada. Se quedará un sabor muy amargo en la planta que alejará a los insectos, tanto la cochinilla, la mosca blanca, hormigas, el pulgón, cualquier tipo de gusano, polillas, larvas, piojos, bichos en general que se comen las plantas. Haciendo esto verás cómo tendrás en poco tiempo un jardín envidiable, una floración increíble, con frutos más grandes y hermosos. Gracias por ver el video. Me gustaría me digas en los comentarios qué te ha parecido. No olvides regalarme un like, suscribirte si no te has suscrito para que recibas mis consejos. Y nos veremos en la próxima. Que Dios te bendiga.